Oración de sanación interior. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, en este momento de quietud y reflexión, me acerco a Ti con humildad y anhelo de sanación. Reconozco que en mi vida hay áreas que necesitan Tu toque divino. Te entrego mis preocupaciones, mis frustraciones y mis miedos, y te pido que los transformes en esperanza y fortaleza. Te ruego, Señor, que sanes cada herida en mi corazón, cada dolor que he acumulado a lo largo del tiempo. Ayúdame a liberarme de las cadenas del pasado, de las experiencias que me han dejado marcado y de las sombras que a veces nublan mi mente. Ven, Espíritu Santo, llena mi ser con Tu luz, para que pueda ver el camino hacia la paz y la sanación. Señor, también te pido que me ayudes a perdonar. Perdona mis propias faltas, y así como Tú me has perdonado, dame la gracia para perdonar a quienes me han herido. Que el perdón sea un bálsamo que cure mis heridas y me permita avanzar en libertad. De tu presencia en mi vida. Ayúdame a recordar que no estoy solo en este camino. Fortalece mi fe para que pueda confiar en que Tú tienes un plan perfecto para mí, incluso en medio de mis luchas. Señor, te pido que me rodees de Tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que pueda sentirla en cada momento, y que me guíe hacia la sanación completa. Abre mis ojos a las bendiciones que me rodean, y enséñame a vivir con gratitud y alegría. Gracias por escucharme y por estar siempre presente en mi vida. Confío en que con Tu ayuda, puedo encontrar la sanación que anhelo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.